Ondas al aire, desnudos los dos como nacimos, brillamos como porcelana al sol, al sol que no dio la luz, fuerza en nuestros corazones, beso me dabas, sedoso, tierno, dulzura en tu alma, vagas, vagas en este campo verde, me despedías en tu puerta, beso dulce me dabas, ni sentiría, aireado a no ver tus ojos, ojos castaños, miel tostada, cuanto más te quería, te abrazaba, me tenía que ir de tus brazos en la puerta, tu cuerpo amado, te llamaba, te llamaba al instante, te decía, te quiero, te amo, por las ondas al aire, me estremecía mi cuerpo, mi corazón se diluía, ondas al aire, desnudos los dos nacimos, nacimos, brillamos como porcelana al sol, al sol que no dio la luz, fuerza en nuestros corazones, beso me dabas, sedoso, tierno, dulzura de tu alma, me despidías en tu puerta, un beso dulce de tu alma, alma clara, en este valle, valle de alegría, ya está, tranquila, romántica, es la fuerza de tu alma, Gracias.